Parábola de los talentos No tengas miedo Mi amo decidió viajar lejos Pero antes de partir a cada uno de nosotros repartió los talentos A uno dio más A otro menos Y a mí solo un talento me correspondió Entonces tuve miedo Fui y cabé en la tierra Pasó un largo tiempo para que mi amo volviera Y entonces comprendí mi gran error El Evangelio de hoy se centra en la siguiente declaración Por lo cual tuve miedo y fui y escondí tu talento en la tierra Aquí tienes lo que es tuyo Mateo capítulo 25 verso 25 Esta es una porción de la parábola de los talentos Narrada en el Evangelio de Mateo capítulo 25 del verso 14 al 30 Y la cual tú y yo estudiaremos Esta vez desde la perspectiva de uno de los personajes Antes de comenzar el relato Debemos saber que la parábola es expuesta por el gran maestro Nuestro Señor Jesús Como respuesta a la inquietud de sus discípulos acerca de las señales para conocer el final de los tiempos Luego de mencionar muchas de ellas Jesús siembra una parábola que parece fuera de contexto Acerca de unas jóvenes vírgenes un tanto despistadas De esta manera poco a poco migra hacia otro enfoque Demostrando a sus discípulos que lo importante no es solo conocer las señales Pues la hora exacta fijada para el final de los tiempos Nadie las habrá Y tú no serás juzgado por ello Será juzgado por aquello que hagas mientras el tiempo final llega ¿Qué te encontrarás haciendo? ¿Y qué cuentas rendirás cuando seas sorprendido por la llegada del amo? Del Señor Jesús Evangelio de hoy Mateo capítulo 25 versículos 14 al 30 Mi vida transcurría en la hacienda de mi amo Allí había muchos animales por cuidar Tierra por labrar Y muchos quehaceres rutinarios del campo De repente un día el amo convocó a sus principales criados Éramos tres los que llegamos a su encuentro Nos informó que haría un viaje lejano Aunque no indicó cuándo habría de volver A cada uno de nosotros nos dio bajo custodia unos talentos Según él, de acuerdo a nuestras capacidades Al primero de nosotros dio cinco talentos Al segundo dio dos Y sorprendido me vi Cuando a mí me correspondió solo un talento Me pregunté enseguida ¿Por qué me otorgó tan poco? Pero pensé que era mejor Así no tenía mucho de que ocuparme Mientras los demás sí tendrían mucho trabajo Al cuidado de tal responsabilidad Yo podría estar más tranquilo Pasados los días Al ver que no regresaba Decidí cavar un hoyo en la tierra Y esconder allí el talento Pues tenía mucho miedo de perderlo Si lo llevaba conmigo Mientras me ocupaba de otras cosas Y luego ser fuertemente castigado por ello Finalmente no era mío Era de mi amo Y lo mejor que podía hacer Era guardarlo bien Y asegurarme de entregárselo al volver Quizá eso lo haría feliz Ver que fui capaz de guardar lo que me dio Luego de mucho tiempo Mi amo volvió Y lo primero que hizo fue llamarnos a cuentas Entonces Sabiendo que esto iba a pasar Simplemente fui al lugar indicado Entonces Sabiendo que esto iba a pasar Simplemente fui al lugar indicado Y busqué en la tierra el talento Que tanto tiempo mantuvo enterrado Lo limpié un poco Y lo preparé para entregarlo Mientras caminaba al encuentro con mi amo Y los demás siervos De repente comencé a pensar Que nunca me pregunté Que habían hecho los demás compañeros de jornada Con los talentos que habían recibido ¿Acaso los habrían perdido? Porque de ser así Mi amo se molestaría mucho con ellos Bueno Finalmente Lo importante es que yo iba a entregar ese talento Y por fin estaría tranquilo Quitándome ese problema de encima Para mi sorpresa Al acercarme al encuentro de mi amo y compañeros Vi que el otro jornalero Que había recibido cinco talentos Había negociado con ellos Y entregaba ahora diez talentos a mi amo No pude evitar ver la cara de alegría de mi amo Al ver multiplicada su riqueza En ese momento Empecé a sentir un gran temor Temor que aumentó Cuando vi que el segundo siervo Que había recibido dos talentos Había negociado con ellos Y ahora entregaba dos talentos más Sin duda Esto causó gran alegría a mi amo Y a los dos trató con bondad Diciéndoles Bien, siervos buenos y fieles Sobre poco han sido fieles Sobre mucho les pondré Entren al gozo de su señor Ahora seguía mi turno Y aunque hubiese dado todo Por escapar de esa situación Entendí que no debía quedar en vergüenza Y no permitiría que se me humillara Adelante de los demás Entonces preparé mi argumento Más basado en el miedo y la vergüenza Pero valiéndome de mi orgullo Y soberbia Dije a mi amo Señor Te conocía que eres hombre duro Que ciegas donde no sembraste Y recoges donde no esparciste Por lo cual tuve miedo Y fui y escondí tu talento en la tierra Aquí tienes lo que es tuyo En el fondo de mi ser Sabía que había hecho mal Y esperaba como un rayo La respuesta de mi amo caer sobre mí Fue allí cuando él declaró Ciervo malo y negligente Sabías que ciego donde no sembré Y que recojo donde no esparcí Por tanto Debías haber dado mi dinero a los banqueros Y al venir yo Hubiera recibido lo que es mío Con los intereses Luego Mientras yo no podía levantar ni la cabeza Él decidió quitarme el talento Y entregarlo al que tenía diez Pues al que tiene le será dado Y al que no tiene aún lo que tiene Le será quitado Gritaba frente a mí Finalmente sentenció Al ciervo inútil Echarle en las tinieblas de afuera Allí será el lloro Y el crujir de dientes Hermanos Mi historia termina así Yo fui aquel ciervo inútil Que fue negligente Con los bienes de su amo Sé que tal vez te parecerá Un relato muy fuerte O un amo muy severo Y despiadado Pero hoy quiero que aprendamos juntos De lo que me pasó Y tomemos el mayor provecho De esta enseñanza Lo primero que quiero que revisemos Es algo que desde el principio Yo no entendí Algo que pasé por alto Y que sería vital en mi destino Cuando mi amo entregó los talentos Dijo claramente Que estos serían repartidos De acuerdo a nuestra capacidad Por tanto lo primero que debía hacer Es cuestionarme Pues algo había hecho en mi vida Como ciervo Por lo cual mi amo Sentía que mis capacidades Eran menores frente a los demás Y por eso recibí un solo talento O por el contrario Sentí miedo De administrar bien un talento Y por lo mismo Corría a esconderlo En lugar de salir valientemente A usarlo En favor de mi amo Negociar Y ganar más Es allí donde está La gran enseñanza Que hoy deseo compartirte Es probable Que hoy estés afrontando Situaciones difíciles Tal vez la enfermedad Ha llegado a tu cuerpo O tocado a alguien que amas De pronto Las finanzas se complican El trabajo No es lo que esperabas El panorama se ha tornado Un poco oscuro Las relaciones personales No están en su mejor momento Y tu corazón está inquieto Intranquilo O triste Es preciso entonces Que levantemos nuestro espíritu Que recobremos confianza En el Señor Pues esa palabra Es para ti Y estoy seguro Habrá respuesta en ella Hermano mío Debes tener la confianza Que Dios da De acuerdo a nuestra capacidad Estoy seguro Que Él no permitirá Que suceda algo en tu vida Algo que tú no puedas Afrontar o superar Debes tener confianza Pues Él ha prometido Estar contigo Y Dios no miente Él estará contigo Reflexión y oración final Lo mismo sucede Con las bendiciones Que Dios trae a tu vida Seguramente A cada gran bendición Corresponderá Una gran responsabilidad Es decir Dios es un Dios De propósitos Él no deja nada Al azar Por tanto Si has recibido Un don especial Un talento Una virtud Una recompensa Una bendición Abundante Y particular Debes tener en cuenta Que Dios espera Que tú administres Muy bien Lo que se te ha dado Que seas un siervo Diligente Con sus bienes Y digo Sus bienes Porque aún en tus manos Aún bajo tu resguardo Siguen siendo Bienes de Dios Somos entonces Mayordomos Fieles De su heredad Se nos ha concedido Temporalmente Recursos Que debemos Administrar Con celo Y cuidado Conscientes De que un día El amo El gran Señor Volverá Para llamar a cuentas Y no podrás responder Con miedo No habrá lugar A justificaciones O mentiras Pues nada escapa Al conocimiento De Dios Y Él sabrá Mejor que nadie Que hiciste Con los talentos Que se te concedió El miedo Fue mi gran error Miedo Porque no confié En lo que me había dado Miedo Que me hizo mentir Y tratar de culpar A mi amo De mi negligencia Por eso Hoy quiero invitarte A que no tengas miedo Cualquiera sea la situación Confía en quien te ha preparado Confía en quien te ha dado Los recursos Él te dará sabiduría Para administrarlos Él te dará confianza Cualquiera sea la situación Créeme que las llaves Que recibes de Dios Son para las puertas Que necesitas abrir Quiero decirte Quiero decirte con esto Que Él no te dará recursos Que no sean útiles Para tu vida Por tanto No mires la heredad De tu hermano Si crees Que Él recibe Más talentos Que tú Ten cuidado En cuestionar A Dios Ten en cuenta Que Él es sabio Y perfecto Él da De acuerdo A las capacidades Y necesidades De cada uno Hermano Quiero expresarte Mi gran deseo De orar por ti Quiero que Dios Te regale Junto con tus dones Bendiciones Y atado a ellos La confianza La valentía Y la sabiduría Para usarlos No sé qué situación Afrontes hoy Pero estoy seguro Que Dios Ya te dio provisión Para superarla Y si sientes Que no ha sido así Pídele que te ayude A hacer un inventario Quizá Ese talento Está por allí Enterrado Y no lo has visto Quizá Esa provisión Escapa a tu vista Pero cuando menos Pienses Vendrá respuesta De Dios Tus ojos Lo verán Dios Nunca falla Solo debes Confiar en que Tu amo es justo Él cosecha Porque ha sembrado Recoge Porque ha regado Y seguro estoy De que si confías Entonces Él ya habrá Hecho la obra En ti Solo ten fe Y no cometas Mi mismo error Sé diligente Con tu Señor No tengas miedo Amén Y amén Me gustaría Que pares Por un momento De lo que estás Haciendo con tu vida Y reflexiones Acerca de En quién Está puesta Tu confianza Al mismo tiempo Escríbenos En los comentarios Y cuéntanos Para regalarte La promesa Del Señor En este día Que te dice Que si confías En Él Entonces Escuchará Tus oraciones Y tendrá Su ayuda La promesa La promesa La promesa ¡Gracias!